Escucha lo que tengo que decir Bienvenidos a Talk News Ok El cantante colombiano Sebastián Yatra hizo una publicación en Instagram con la cual rompió los rumores acerca de su relación con Tini Y es que el cantante hizo una publicación que habla por sí sola Como saben, Sebastián Yatra y Tini están atravesando por esta cuarentena obligatoria separados ya que cada uno se encuentra en su respectivo país Esto genera una gran cantidad de rumores sobre una fuerte crisis entre los dos A esto además se le suma que ni la cantante argentina ni su pareja Sebastián Yatra se habían manifestado respecto a este tema por lo que sus fans se preocuparon mucho en las últimas semanas debido a los rumores Además, tanto Tini como Sebastián Yatra continuaron con sus proyectos desde sus hogares por lo que los tiempos están siendo aprovechados para ambos no perder el ritmo de trabajo ya que desde las redes sociales de la pista argentina y de su novio el cantante colombiano no se vieron demasiadas publicaciones ni dedicatorias entre ellos Sin embargo, todo esto terminó desestimado ya que en las últimas horas Sebastián Yatra realizó un posteo en su cuenta en Instagram donde manifestó todo su amor por la cantante argentina En dicha publicación el cantante colombiano escribió Gracias muñequita por esta versión tan hermosa Escribió el intérprete en la descripción de la publicación Con esto que ha demostrado que ambos están en sintonía La joven respondió Te extraño, gracias a vos por regalarnos esta canción tan linda De esta manera, tanto Tini como Sebastián Yatra echaron por tierra todo tipo de especulaciones de una supuesta pelea entre ellos e incluso los rumores que estuvieron vinculando el colombiano con la cantante mexicana Dana Paola Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días